Música Yo no soy de esta familia, pero he tenido mucho tiempo con esta familia, miren Esta familia es una familia jarta, curta y experta Gracias por venir, gracias por compartir, bienvenidos Hola, bienvenidos al cuarto reencuentro de los Salinas que por fin me han aceptado como Salinas Acomódate mi amor, por favor Bueno señores, he de decirles que hay muchas cosas, muchas sorpresas Vamos a ver desfiles de carnaval, vamos a ver gente participando en algunos reconocimientos bien merecidos que vamos a realizar Acomódate mi amor, por favor Mucho chisme, mucho chisme La unión familiar, esto es lo mejor que hay Ah no, Andrina, una plasta, porque ella es mi comadre, pero yo te juro que me choca que sea mi comadre, realmente Mucho chisme, mucho chisme La unión familiar, esto es lo mejor que hay La suegra Bueno ahorita no me cae muy bien, mi amor Verga, primero que nada me metió Nelson, es que quiero mandar saludos también a mi tía Micaela que no está Ya viene, ya viene Y le queremos darse lo a mi papá y a mi mamá Excelente, excelente, espero que esto se repita no solo a una vez sino varias veces Vale la pena la unión familiar y compartir como lo estamos haciendo Ah no, Andrina es una plasta Que bata No, no se meta con mi tía Es mi tía preferida A toda la dice es lo mismo, a mi cabela con mi La suegra Bueno ahorita no me cae muy bien, mi amor Todo, menos Neida, fatidiosa, esta vieja loca Una vieja loca Mi esposa espero que mejore su vocabulario Eh, que le parece el cumpleaños de la señora Mari De mi mamá Pino, vale El cumpleaños de mi tía Mari, excelente, buenísimo, vean la parrilla Fabuloso, fabuloso cumpleaños número 60 de Mari Espectacular, primera vez Bueno la ropa familiar es un éxito, rotundo 55 26 creo yo Bueno la señora Mari, mire yo le voy a decir Y esa es la esposa del señor Freddy, verdad Sí Bueno mire esa señora mía ha parecido una maravilla Ella me emprestó en su casa un cafecito que estaba bien bueno Y en este momento vamos a publicidad Para complacer a nuestros patrocinantes Que son los que invierten para que esto sea posible Gracias Señorita, no deje que le metan eso Cuando mande a lubricar su vehículo Exija Texaco Señora, lo que usted siempre quería Ahora le caben hasta los huevos Sí, hasta los huevos le caben en su nuevo refrigerador General Electric Señorita, si su novio llega borracho y se lo pide Déselos Sí, dele un par de alcacelcher y adiós a esa borracera A todos los que no pudieron venir, a mi tío Rafael, a mi tío Luis, a todos los que están afuera Les mando un saludo y ojalá se puede repetir esto en otra oportunidad para que vengan Bueno, los que no vinieron, al primo Pocó, María Alejandra, Carolina, Gaby, Adriana, Samuel, Zulay Todos los queremos mucho, un abrazote y bueno, estamos con ustedes de corazón Mira, muchas personas que tenemos mucho tiempo que no nos veníamos, estamos aquí reunidos y de eso se trata el reencuentro, volvernos a encontrar Mira, Iñaki, te mando un saludo pero ya no te queremos Ninguno te queremos porque no viniste Y córtese bien, deja la fumadera porque te voy a joder, córtese bien Y a mi tío Musiú, y a mi primo Roberto Andrés, y a mi tío, ¿cómo es que te llamas tú? Mi tío Carrepero Él es mi tío, porque todos son tíos míos, yo soy el menor de todos Él es mi tío, Raúl, es que es mi tío abuelo ¿Qué vas a hacer, Adriana? La unión familiar, esto es lo mejor que hay Excelente, muy buena idea los organizadores, la casa muy buena y chévere que estamos reunidos todas las familias El patrón de esta familia, que es el señor El señor Nerfón, la señora Neida, la señora Micaela Y si me queda alguno por fuera, mi hijo, usted me disculpa, ¿sí? A todos, a todas las familias, los quiero mucho a todos Y en este momento vamos a publicidad para complacer a nuestros patrocinantes que son los que invierten para que esto sea posible Gracias Para que esto sea posible Gracias Para que esto sea posible Gracias Caballero, ¿le duele la cabeza el meterlo? Claro, esto le pasa por no usar sombrero zariza Señora, si cuando levanta la pierna se le ve el agujero Compre medias Marlene, las únicas que no se rompen ni se van fácilmente ¿Qué pasa si Andreina? Vamos a otros encuentros sin chuchu Hablo así es porque yo soy entre los valles de Hertú y Maracay Un poquito de oriente, bajo para abajo, subo para arriba Me voy para la costa, carro Ecuador y sigo por Río Janeiro Pida, por ahí vino un clínico que se va a quejar, mírala, mírala Espectacular, esto ha sido un éxito Pida, por ahí vino un clínico que se va a quejar Vino, vino, llévere Tranquila, de plaza ¿Usted? Vino aquí, jugando un truquito Muy buenos, excelentes, los anfitriones perfectos Estamos muy agradecidas por habernos unido a la familia Bueno, yo puedo decir que de verdad fue algo muy de pinga Porque nos unimos todas las familias Fue muy chévere, fue bonito Ha sido en armonía, es lo más bonito Ay, me comía las morcillas exquisitas, los choritos El arroz con pollo, mejor, no pude haber sido ¿Qué come? Carne ¿Quiénes son los mejores de la familia? Los de Javier Gente que no es de la familia, pero la recibieron como familia, que es lo más bello Y personas que tenían muchísimo tiempo que no se veían Pues aquí vamos a ver cuál es la reacción de cada quien cuando se vean Como yo, que soy hermana de Andrés y la esposa Rafael Rivas Pues está es hermosísimo La gente es maravillosa, de verdad Muchas gracias por habernos Bueno, va, un mes, un mes, un mes, un mes Nos vemos pronto ¡Ahhh! Le hicimos todo, bello, precioso Muy agradable ¡Eh! ¡Jij pass! ¡Jij pass! ¡Jij pass! Maravilloso Encantada de ser la familia Chalina Y nos hayan invitado a mis hermanos amigas, que hermoso evento. Este fue, quiero que te comienes unos jugos, vamos a dar a copiar. Que verga. Bueno, espero que el próximo recuerdo sea superior. Esa es mi tía preferida. Pero no voy a decir el nombre, no. No voy a decir el nombre, esa es mi tía preferida. Yo soy bello de cortar. Es que en esta familia nadie sirve su poño. Nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie se llama, somos especiales. Sí, y es padre, yo creo que tenemos un poquito de retraso. Arrechísima, María el parto de Michelle, María Fernanda como la chilingrina. Porque en esa fiesta nos fuimos amanecidos para la casa de mi tío Rafael. Y después, agarraron los marteles, la hora loca. Se dormían y se despieron despertando. No, yo te acuerdo que en las fiestas se montaron en las mesas. El hijo de pelado, José Luis. La entrada de verdad de la señora Neida. O sea, mi tía, mi madrina. Mi mami. Mi mami, querida de mi corazón. Los más bellos, los más timpados. Y los mis nietos. Sí, los más prosaicos también. Los más felucados. Gracias a Freddy, a María, a todos. Suegro, duermo bastante. Por aquí la estamos pasando maluco. Esto está aburridísimo. Muy aburrido. Ya, ya me metieron en el paquete. Estoy muy agradecida. Súper bello todo. Gracias. Sí. Lo quiero mucho. No, no, está bien, está bien. Es bueno todo, excelente. 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 De todo lo que es la familia. Gracias al pionero. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Si quieren ver y mañana viene. Ok, bueno, hasta luego. Bien, chévere. Nos esperamos en el próximo encuentro. Sí. Hasta luego. Había una que se creía, yo no sé, chamo, que mis Venezuela o mis mundo o mis Colombia. Oye, ¿viste el traje que tenía? Ay, no, guácalo. ¿Quién sería el diseñador? Yo no sé. Bueno, yo puedo decir que de verdad fue algo muy de pinga porque nos unimos todas las familias. Fue muy chévere, fue bonito. La entrada de verdad de la señora Neida, o sea, mi tía, mi madrina. ¿Mi mami? Mi mami, querida de mi corazón. De verdad que fue arrechísima. Mari, el parto de Michelle. María Fernanda como la chilindrina. De verdad, mi Dios de eso, el protagonista de todo eso. Fue muy chévere. Mari, Frey, Maricea, Antonella. O sea, todos son 15. Sí, 15 partos. Sí, sí, también. Sí, sí. Ciertamente, pero yo no sé quién le diría a ella si estaba bien maquillada o que su indumentaria era la adecuada. Y que bailando ronda framesa, por favor, por favor, por favor. ¡Gracias!